Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Aploide, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien y bueno, ya que hace un día de puta madre que voy andando a la universidad qué mejor que este momento para hacer un top de las 7 mejores aplicaciones para la universidad, para el colegio o para el instituto la verdad es que son 7 aplicaciones que yo uso mucho y que me vienen de puta madre ojalá las usase más y nada, vamos con ello por cierto, como veis estoy grabando fuera, cosa a la que no estoy muy acostumbrado y si me veis que hablo un poco raro, pues es normal porque me resulta un poco raro estar grabando y que haya gente pasando y eso y bueno, una cosa indispensable cuando entras en la universidad o en el colegio es un escáner, cosa que vas a usar mucho cuando pidas apuntes cuando necesites copiar algo de una pizarra cuando el profesor te diga, voy a borrar la pizarra tú le dices, espérate que le voy a tomar una captura además la aplicación que te voy a enseñar es Office Lens una muy buena aplicación, en este caso de Microsoft que tiene modos de escaneo de pizarra, de fotos, de documentos la verdad es que funciona de puta madre, funciona muy bien esta aplicación y además te permite exportar tus escaneos en diferentes tipos de archivos la verdad es que está muy pero que muy bien la segunda aplicación de la que te voy a hablar es una aplicación que nos va a permitir aprender cualquier tipo de cosa cualquier tipo de temática y te puede servir mucho por ejemplo si estás atascado en una asignatura y quieres aprender de otra forma por así decirlo se trata de la aplicación Quizlet que es una aplicación que la verdad es que está muy bien el sistema de aprendizaje es por tarjetas y puedes buscar la temática que tú quieras y aprender la verdad es que está súper chulo yo lo he usado por ejemplo para el inglés que me estoy sacando, bueno me quiero sacar ahora el B1 y también tiene temática de inglés tiene temática de lo que tú quieras puedes buscar como ya te digo de la asignatura que peor vayas y aprender de otra forma que nunca viene mal otra aplicación que yo uso mucho y que en este caso se va a quedar en el quinto puesto es la aplicación Pocket la cual llevo usándola unos dos o tres años la verdad es que va muy bien es una aplicación que nos permite guardar enlaces por ejemplo si estás en el navegador y no tienes tiempo para leer un artículo o algo lo guardas en Pocket y luego lo puedes leer incluso sin conexión por ejemplo si tienes algún enlace de interés y estás buscando algo por ejemplo para tu proyecto personal para algún trabajo en la universidad o en el instituto y no te da tiempo a leerlo en ese momento estás tomando apuntes y no te da tiempo y ves que es algo interesante lo puedes guardar en Pocket y lo puedes leer hasta tarde la verdad es que está muy muy bien esta aplicación y te la recomiendo por supuesto continuamos para Bingo en este caso en el puesto 4 con una aplicación que he descubierto hace muy poco de hecho es una aplicación multiplataforma que puedes usarla desde tu tablet desde tu dispositivo móvil también desde el ordenador la verdad es que me ha gustado mucho el poco tiempo que la llevo usando se llama Trello o Trello y es una aplicación que nos permite por así decirnos organizar un poco nuestro trabajo nuestras cosas que tenemos que hacer es como una especie de organizador de tareas y la verdad es que está muy bien la forma que está organizada va por tablero, por diferentes etiquetas por diferentes tareas y la verdad es que está de puta madre esta aplicación otra aplicación que en este caso va a venir de puta madre a los que estudiéis ingenierías o que tengáis asignaturas que estén relacionadas con las matemáticas es la aplicación PhotoMath una aplicación que es la polla ha evolucionado muchísimo la verdad es que te permite incluso hacer operaciones paso a paso y simplemente tienes que apuntar con tu cámara a una cuenta esto ha sido el sueño de toda la vida de la gente que ha suspendido las matemáticas poder hacer pues todo el proceso los ejercicios en un momento la verdad es que me ha sorprendido porque esta aplicación antes no era tan efectiva cada vez está siguiendo más efectiva es capaz de hacer operaciones muy chungas como ya te digo y además están ampliando esto más o sea en un futuro se podrán hacer más operaciones todavía así que nada totalmente recomendable para aquellos que hagáis los deberes y luego queráis comprobar si os ha salido bien o no o si algún día no tenéis ganas de hacerlo pues bueno también te puedes salvar un poquito seguimos con este top de aplicaciones para la universidad o para el colegio y en este segundo puesto se va a quedar una aplicación que yo uso muchísimo de hecho por ejemplo para hacer este top para hacer la propia lista de este top pues también la he usado se trata de Gunderlist una aplicación en la que te vas a poder crear diferentes listas carpetas y tal y simplemente son tareas que puedes ponerle avisos puedes ponerle un montón de cosas y la verdad es que me resulta súper efectiva lo puedes usar en tu tablet sincronizada también en tu escritorio también en tu dispositivo móvil y la verdad es que a mí me funciona de putísima madre como ya os digo la verdad es que me encanta la uso para absolutamente todo desde la universidad para el canal de YouTube para películas que quiero ver para cosas que tengo que hacer para todo es una de mis aplicaciones preferidas de este estilo y nada totalmente recomendable y bueno ¿qué aplicación he dejado en este primer puesto? pues se trata de una aplicación que os va a resultar a muchos bastante extraña bastante rara pero que a mí me viene de puta madre a mí me sirve mucho soy una persona súper desorganizada también soy bastante caótico en todos los aspectos soy desordenado desorganizado me desconcentro muy rápido y esta aplicación que se llama Forest en este caso es una aplicación que en años es de pago pero yo la tengo comprada porque como ya os digo me viene muy bien en Android si es gratuita y esta aplicación nos sirve para mantenernos concentrados y bueno la aplicación funciona de una forma bastante singular y es que vamos a crear como una especie de bosque vamos a ir plantando árboles que van a ser tiempos productivos para nosotros la verdad es que la idea es genial a mí me sirve mucho para mantenerme ocupado en lo que tengo que estar si tengo que estar estudiando pues estudiando aunque como ya os digo yo soy bastante caótico y es por eso que tengo esta aplicación porque por ejemplo si tú estás en tu momento productivo que has plantado un árbol va a haber como un contador y si tú coges el móvil por ejemplo te sales de la aplicación o sea lo desbloqueas te sales te pones a hablar por el whatsapp o a distraerte de alguna u otra forma el árbol no se va a plantar y va a salir un arbolito ahí bastante chungo en cambio si has estado esos 60 minutos ocupado y sin mirar el móvil pues se va a plantar un árbol semanalmente vas a tener ahí un bosque que va a reflejar pues los momentos productivos que has tenido y la verdad como ya te digo a mi me viene del carajo esta aplicación me viene muy muy bien y bueno yo con esto me voy a despedir espero que me digas que aplicación usas tú cual te gusta más recomendarme más aplicaciones obviamente tiene los enlaces abajo en la descripción y bueno como ya sabéis es un vídeo que hago diferente de vez en cuando me gusta salir un poco de la zona cómoda de grabar en casa grabar en la naturaleza la verdad es que también está bien y bueno espero que os haya gustado este vídeo dejarme vuestro like si queréis más vídeos de este estilo así más espontáneos y bueno yo con esto me despido muchísimas gracias a todos por estar ahí un saludito nos vemos como siempre aquí en Aploide hasta otra amigos que seáis muy muy felices y me quedo aquí con la cigarra que está aquí cantando telita y me quedo aquí con la cigarra y me quedo aquí con la cigarra